Para los maestros que inspiran, para los maestros como tú, quiero decirles como secretario distrital de Cali que la tarea la vienen haciendo bien, que siempre que un maestro trabaja con fuerza y trabaja con pasión, construye posibilidades de sueños y alegrías para niños y niñas. Construye de ahí una siembra, una siembra que germina en el esfuerzo, que germina en jóvenes participando de la democracia, a jóvenes construyendo territorio, maestros como tú, maestros que inspiran, eso es lo que tenemos en Colombia, eso es lo que tenemos en Cali y eso es lo que tenemos en el Valle del Cauca. Nosotros en este momento estamos haciendo el reconocimiento, reconocimiento a los maestros y las maestras por ese trabajo arduo, por esa dedicación, por esa fuerza, por esa pasión. Les estamos haciendo reconocimientos públicos a su trayectoria, a sus trabajos, a sus experiencias, pero además les hacemos un reconocimiento que la ciudadanía sepa del trabajo que hacen y que cada uno de ellos construye ciudadanía, construye ciudad, construye país.